Ya estamos en vivo, doctora. Muchas gracias. Entonces podemos, arrancamos. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Mi nombre es Guadalupe Salmorán y a nombre de la doctora Flavia Freidenberg y por supuesto del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues les damos la bienvenida a esta ya sexta sesión de nuestro seminario permanente de reformas electorales y democracia. Qué gusto saludarles a quienes nos acompañan en este espacio y por supuesto también un saludo cariñoso a quienes nos están siguiendo desde las redes sociales del Instituto. Bueno, como ustedes saben, hoy discutiremos el paper Modelos Organizativos, Reglas Formales y Feminización de los Partidos Políticos en América Latina. Un paper que está a cargo de Flavia Freidenberg, como saben ustedes, colega nuestra y querida del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Carlos Guadarrama de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México y Carolina Gilas de la Facultad de Ciencias Políticas también de la UNAM. La dinámica ya la saben, al inicio vamos a tener una pequeña introducción, digamos, que resalte los puntos más relevantes de este ensayo, pues que hemos colgado con anterioridad para que todos ustedes puedan leerlos para estar en esta sesión. Después de lo cual, pues vamos a escuchar los comentarios de Jimena Molina, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y de Gerardo Sherlis, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, ambas colaboradoras, personas colaboradoras y activas del Observatorio de Reformas, para, en un tercer momento, pues abrir una o dos rondas de comentarios generales, más bien de ronda de comentarios de las personas que nos acompañan desde el aula Zoom y también desde quienes están siguiendo esta transmisión. en las redes sociales, ya saben que para quienes están en esos espacios nos pueden anotar sus preguntas, Julio César Soto nos va a estar ayudando a recoger sus comentarios y sus preguntas para llegárselas a los ponentes. Pues bien, sin más, le voy a dar la palabra a Flavia Friedenberg, por unos 15 minutos más o menos, para que nos presente, digamos, los resultados de este paper colectivo. A ti, Flavia, el micrófono. Pues, muchísimas gracias, querida Guadalupe, nos da mucho gusto poder estar en este seminario de este, de nuestro Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Nos encanta, además, poder presentarles los avances de una investigación que llevamos desarrollando desde hace unos meses, con mi querida colega y amiga, la doctora Carolina Gilas, y mi queridísimo colega y amigo Carlos Guadarrama. La idea de esta discusión y esta conversación es precisamente para lo que pensamos en su momento hacer el seminario permanente, era presentar trabajos que estén en elaboración para poder entre todos tener un ejercicio de inteligencia colectiva y apoyarnos y colaborar en pensar juntos lo que queremos investigar. Nuestra exposición va a estar articulada en tres partes, en tres ejes, centrándonos primeramente en contarles en qué estamos pensando con el problema de investigación, contarles algunas de las decisiones que tomamos respecto a la metodología, y también contarles cuáles son los hallazgos preliminares de esta investigación exploratoria, un poco plantearlo en la discusión que uno encuentra de la política comparada y de cómo hay que tomar algunas consideraciones cuando se quiere hacer investigación sobre partidos políticos en América Latina y su relación con los hallazgos que en otros contextos como los europeos se han realizado muchas veces sobre las mismas preguntas de investigación, y plantearles algunas rutas futuras respecto a esta agenda de investigación. Una de las grandes ideas asumidas por gran parte de la literatura en América Latina, pero también en Europa, es que los partidos políticos son centrales para las democracias representativas, y esta es una idea que está muy asentada en este observatorio, con lo cual no voy a profundizar sobre la misma, hay toda una literatura y una tradición sobre ella, y también una de las ideas que están más engarzadas en la literatura comparativa, es que los partidos políticos, a pesar de determinadas decisiones de las últimas décadas, son los grandes gatekeepers de la representación política, y en particular de la representación política de las mujeres. Cuando uno analiza los partidos políticos no solo como actores externos o como agentes en sus arenas externas, sino como escenarios donde ocurren cosas, un poco en la tendencia de Janda, de Panebianco o del propio Westhofer, de mirar cómo dentro de los partidos hay diferentes arenas y diferentes espacios donde se toman decisiones y se distribuyen recursos de poder, y se definen las metas del partido, cuando uno mira los partidos, por tanto desde su cara interna, uno encuentra que si evalúa los estatutos de los partidos, que es lo que nosotros evaluamos, nos encontramos con diferentes modelos organizativos formales. Siguiendo Panebianco, esos modelos organizativos formales tienen que ver con esas estructuras internas, delineadas en las reglas estatutarias, en este caso en los textos de los estatutos, que establecen el modo en que se dan esas relaciones de poder, se toman las decisiones, y se pauta el modo en que se distribuyen los incentivos de participación. Cruzando agendas de investigación, lo que podemos decir es que así como hay modelos organizativos formales, también hay modelos organizativos de género formales que se encuentran en los estatutos partidarios, y que esas estructuras partidarias están, y esos modelos organizativos están cruzados por desigualdades de género. Siguiendo esta premisa, y un poco deudores de las discusiones que existen en la literatura comparada, que cruzan análisis o estudios de partidos, y la agenda de la representación política de las mujeres, lo que hemos querido observar son, por un lado, si existen modelos organizativos de género en los partidos políticos latinoamericanos, si estos existen, si son similares entre sí o diferentes, y si son diferentes o similares, si hay un modelo organizativo de género, que esa categoría, un poco somos deudores de Joana Cantola, y de los trabajos que ellos ya han hecho sobre esto en los partidos europeos, revisar de qué manera esos modelos organizativos de género inciden o no inciden sobre la representación descriptiva de las mujeres. Ahí estamos conectando la cara interna del partido con la cara externa del partido. En el documento, que por el momento nos ha quedado un poquito extenso, porque está planteado como un documento de investigación, no como un paper, y esperamos que ustedes nos contribuyan con sus ideas para ir afinándolo y ajustándolo en algunos de los elementos, justificamos con la discusión teórica cuál es la importancia de mirar estos modelos organizativos y cuáles o de qué manera esos modelos organizativos de género impactan a la igualdad de género. Una parte de la literatura dice que los partidos políticos no solo son gatekeepers de la representación, sino que además tienen problemas para generar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, y que lo que habría que hacer o pensar es de qué manera los reformamos en los términos de lo que Lovenduski ha denominado como feminización de la política y feminización de los partidos. Y esa es la gran interrogante, ¿no? ¿Cómo son los partidos políticos en esa agenda de la representación descriptiva de las mujeres? Si hay una posible conexión entre el modelo organizativo de género y la representación descriptiva de las mujeres. Nosotros en nuestro diseño de investigación, y estoy en la segunda parte de nuestra presentación, nos hicimos una serie de preguntas, empíricas descriptivas y empíricas explicativas, y en las empíricas descriptivas queremos ver, bueno, cuáles son los niveles de representación descriptiva de las mujeres a nivel legislativo, que eso ya está como muy estudiado y va avanzando en función de que va cambiando la composición de los congresos, y bueno, hemos trabajado ya mucho sobre eso, pero también queríamos explorar en qué medida esos partidos políticos y la manera en que se organizan inciden o no sobre la representación descriptiva. Y también dijimos, bueno, pero también vamos a mirar otras variables, como la institucionalización partidaria, la ideología, el régimen electoral de género, que es algo externo al partido, pero que tiene, ya sabemos, porque hemos estudiado mucho sobre eso, un impacto sobre la manera en que se decidan las candidaturas, pero bueno, ver si en este contexto estas variables contribuyen o no a la representación descriptiva de las mujeres en los poderes legislativos. Lo novedoso de esta investigación es no ir a explorar el régimen electoral de género, porque eso ya lo sabemos y sabemos que hay una correlación de 0.8 en los diferentes estudios a nivel local, nacional o subnacional que hemos hecho. Lo novedoso de esta investigación es incorporar en la ecuación a los partidos políticos y los modelos organizativos. Y nada, construimos diversas bases de datos, podemos discutir sobre los criterios de selección de los partidos, usamos el criterio de selección que usamos en el observatorio, actualizamos las bases de datos, pasamos a los partidos políticos, 110 partidos por los cuatro criterios, llegamos a la conclusión de que son 54 partidos políticos relevantes, y aquí queremos agradecer el apoyo de los investigadores más jóvenes del observatorio que nos ayudaron a hacer esta revisión de las bases de datos, y entonces encontramos que teníamos 54 partidos relevantes y decidimos evaluarlos en los dos últimos periodos legislativos de cada país. En el documento pudieron encontrar la manera en que operacionalizamos las diferentes variables que utilizamos en nuestros análisis multivariado, y en esa operacionalización de las variables decidimos en esta etapa explorar cuatro hipótesis o tres hipótesis y medias donde evalúa en qué manera las diferentes variables explican o interaccionando entre ellas la representación descriptiva de las mujeres. Siempre, repito, poniendo énfasis sobre la necesidad de mirar el modelo organizativo formal. Y fuimos a mirar además, en la operacionalización de nuestras variables, esos modelos organizativos, proponemos una clasificación entre modelos organizativos burocráticos, modelos organizativos autónomos, modelos organizativos mixtos, y también nos encontramos con que al menos 20 partidos de los 54 que nosotros exploramos no cuentan con ningún modelo organizativo de género expreso, formal. No quiere decir que no lo tenga, sino que nosotros solo estamos mirando estatutos. Entonces, en los estatutos de los partidos políticos que aquí están señalados, no encontramos que dijeran claramente si tenían un modelo organizativo de lo que nosotros consideramos burocráticos, que son aquellos que utilizan una estructura organizativa orientada hacia un tema como el de las mujeres, dentro de la estructura formal burocrática de la organización. Y los distinguimos de los modelos organizativos autónomos a aquellos partidos que solo cuentan con movimientos políticos que son autónomos a la organización burocrática de los partidos. Y luego encontramos partidos que tienen de los dos, que cuentan secretaría de las mujeres, o como sea que se llamen los estatutos, y además cuentan con movimientos de mujeres. Entonces, esta base de datos, que es única, que es original, que la podemos discutir respecto a esa clasificación, si la podemos refinar o no, la aplicamos a los 54 partidos relevantes y encontramos que, evidentemente, hay diferencias entre los partidos políticos latinoamericanos. La mayoría no tienen modelos organizativos de género, de los que nosotros estudiamos, y luego la mayor parte de los partidos cuentan con una secretaría, con un comité, o una comisión, o un consejo, pero la diferencia sustantiva es que esa estructura depende de la estructura burocrática formal, y que no tiene autonomía de decisiones. También fuimos a revisar cómo estaban presididos los partidos políticos latinoamericanos, y nos encontramos que, bueno, de los 54 que nosotros analizamos, evidentemente la mayor parte de ellos están liderados por hombres, no están liderados por mujeres. También queríamos saber si había alguna relación entre estar liderado por una mujer y tener mayor representación legislativa en los congresos. El argumento que nosotros encontramos es que, luego de explorar estas hipótesis a partir del análisis multivariado sobre los 54 partidos considerados en dos momentos de tiempo, el principal argumento es que el modelo organizativo de género no parecería tener un impacto significativo sobre la representación legislativa de las mujeres. La variable que más impacta y que es más importante estadísticamente significativa sigue siendo la fortaleza del régimen electoral de género. Aquellos que tienen regímenes electorales de género fuertes y que además o sea que son paritarios y que tienen rottweilers y bulldogs que están controlando que se aplique la paridad, esto tiene un mayor impacto sobre la representación descriptiva de las mujeres para los dos periodos observados. Y hay una pista interesante que habría que seguir profundizando, que en los partidos de izquierda, por lo menos en el primer periodo analizado, la ideología importa. Es decir, que aquellos partidos que son de izquierda y que compiten en sistemas donde hay un régimen electoral de género fuerte, hay mayor representación descriptiva de las mujeres. Esta no es una cuestión menor porque toda la literatura dice que los partidos de izquierda son más amigables con las mujeres que los partidos de derecha. Eso es la literatura fundamentalmente europea. Entonces era una hipótesis que por lo menos en lo personal me parecía interesantísimo explorar. Carlos, yo no te estoy viendo, no sé si estás por aquí. Si quisieras contar los modelos que empleamos. Sí, bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, les saludo a todas y todos. Para comentar, en la parte del análisis de datos, lo que hicimos fueron modelos de regresión lineal múltiple, en algunos con interacción, con la intención de conocer el efecto condicionado o modulado que podrían tener la combinación de la variable de modelos organizativos, que metodológicamente tomamos la decisión de verla como variables indicadoras, es decir, si los partidos tenían modelo burocrático o no, autónomo o no, mixto o no, y cada una de las otras variables que aparecen en las hipótesis. De hecho, en esta tabla que aparece pueden ver, ponemos a prueba la primera hipótesis y lo que encontramos es que ninguno de los tres modelos, ni siquiera llegando al más amigable, que podemos decir que es el mixto, es significativamente estadístico y que no aporta. De hecho, pueden ver los coeficientes, pueden ver que el autónomo y el mixto tienen valores negativos. Entonces, lo que nos hace pensar que incluso disminuyen o decrecen los porcentajes de representación descriptiva de las mujeres en los dos periodos, tanto que revisamos. Siguiendo en la otra hipótesis, lo que se evalúa es el IFREC, acompañado también de los modelos organizativos, aquí lo que empezamos a ver es cómo el régimen electoral de género empieza a ser consistentemente significativo. Podemos ver que para el periodo legislativo 1, que se evalúa en el modelo organizativo autónomo con el IFREC del periodo 1 y el modelo mixto, igual con el IFREC. Pero bueno, aquí el IFREC del periodo 1 es el único que estadísticamente es significativo. Y bueno, si nos pasamos al periodo legislativo 2, ocurre lo mismo. Entonces, eso es una situación inesperada que empezamos a ver mientras avanzaba la investigación. La siguiente, por favor. Y bueno, acá vendría a ser la hipótesis 2, donde empiezan a aparecer cosas interesantes. Aquí metemos ya todos los controles que pensamos. Bueno, por ejemplo, el IFREC y el género. De hecho, podemos ver igual que aquí, bueno, algo que hay que pensar es lo que aparece encerrado en un cuadro, porque tener mujeres como presidentas de partidos disminuye el porcentaje de mujeres, la representación de mujeres. Y incluso es estadísticamente significativo. Lo que está subrayado, otra vez, son coeficientes de los IFREC estadísticamente significativos y también el de la ideología, que es, de hecho, una variable en interacción que se evalúa en la hipótesis 2. Aquí el único modelo organizativo de género que arroja coeficientes significativos es el burocrático en el modelo 9. Pero podemos ver que no es consistente, o bueno, habría que también pensar ahí, porque bueno, si lo vemos en la primera línea, en la primera flecha, tenemos un coeficiente de 20.373, pero abajo es negativo. Entonces ahí hay una situación, ¿no? Bueno, o aporta o disminuye. Y finalmente, en la siguiente hipótesis, bueno, nuevamente lo que tenemos es IFRECs consistentes, bueno, o que otra vez son estadísticamente significativos y que aportan a la representación, porque sus valores son positivos. Y bueno, únicamente, bueno, en el modelo 15 y en el modelo 18, vemos que el modelo organizativo burocrático es estadísticamente significativo. De hecho, aquí fue muy interesante la discusión sobre qué consideraron, ¿no? Mientras elaborábamos. No está aquí yo y Cristian Jaramillo, ¿no? Un colega al que también le agradecemos mucho, porque él nos obligó a repensar muchas cosas mientras avanzábamos, ¿no? Y también, bueno, agradecer los comentarios de Jennifer Seed en el Congreso de Alasip, porque también, bueno, se optó por buscar modelos de interacción, de regresión con interacción, porque ella planteaba, bueno, ¿cómo vemos el efecto o cómo distinguimos efectos que puedan tener, ¿no? La variable independiente que nos interesa y el resto de variables, ¿no? Y de aquí, bueno, ya creo que, bueno, de esta manera intentamos proponer una forma de hacerlo. Y, bueno, eso en cuanto a la evaluación de las hipótesis de la investigación, ¿no? Representado en estas tablas con los resultados de los análisis multivariados. Por mi parte, bueno, ahí lo dejo. Gracias, Carlos. Vamos cerrando, Wada, porque nos pasamos ya unos minutos para cerrar las conclusiones en términos de hallazgos. El primer gran hallazgo, nuevamente, es que el régimen electoral de género sigue siendo la principal variable que explica son variables externas a los partidos que explican la representación descriptiva de las mujeres. Segundo, hay que discutir y volver a discutir el papel de los partidos políticos. O sea, que parecería ser que da igual cuál es el modelo organizativo de género que tengan, si existen reglas que les exigen un determinado modelo de formación de candidaturas. También es importante repensar el papel de la ideología, porque parece tener un efecto significativo sobre la representación descriptiva. Y los modelos estadísticos están indicando esa interacción entre el modelo organizativo de género formal y la ideología, en el sentido de que aquellos partidos de izquierdas que estén más formalizados, que tengan unas reglas más claras y que estén más institucionalizados, parecerían ser los que consiguen ubicar más mujeres en los órganos legislativos. Entonces, la agenda pendiente tiene que ver nuevamente con tener capacidad de aislar las variables externas de la vida interna de los partidos, una discusión que ya llevamos ciclos haciendo, pero nos parecía muy importante poner y evaluar en los partidos latinoamericanos estas hipótesis que están siendo discutidas a nivel europeo y repensar el modo en que abordamos el estudio de los partidos, porque evidentemente hay toda una dimensión informal que habría que explorar en el futuro, porque sabemos que la dinámica partidaria no depende solo de lo que dicen los estatutos de los partidos, pero sí nos parece importante revisar de qué manera podemos transformar esas jerarquías sexuadas que restringen la actividad de las mujeres militantes en el trabajo de los partidos. Y sin más, lo dejamos aquí y quedamos sumamente agradecidos y agradecidas por las ideas, comentarios que puedan hacernos. Muchísimas gracias a ustedes por compartirnos los diferentes hallazgos de esta investigación en construcción. Ustedes saben, nos hemos extendido un poquito más, pero se entiende, visto que es un trabajo, como ya lo han dicho, pues colectivo, en el que al menos hay tres voces involucradas. Ahora vamos a seguir con los comentarios de nuestros colaboradores del observatorio. Si me lo permiten, iniciaría con Gerardo y después le daría la palabra a Jimena que van a hacer, digamos, comentarios tanto del contenido como metodológicos de esta investigación para después, ahora sí, abrir la ronda de participaciones generales. Desde ya, les digo que quienes nos acompañan en esta Zoom pueden irse anotando acá al lado para el orden de sus preguntas o de sus comentarios y también de recordarles a nuestro público en las redes del Instituto que pueden irnos anotando también sus preguntas. Sin más, a ti la palabra, Gerardo. Muchísimas gracias, Guadalupe. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Es un gran placer compartir esta instancia. Realmente siempre valoro y admiro la tarea que hace el observatorio, este seminario en particular. Así que, bueno, a Carolina, a Carlos, a Flavia, empiezo por felicitarlos por el trabajo. Me parece que es importante. Me parece que van abriendo una nueva agenda necesaria. Algo de esto comentaba Flavia. Hasta ahora hemos estado muy concentrados en observar el impacto de las cuotas, de la paridad, de las reglas electorales, de las reformas que hemos ido teniendo en las últimas décadas. Y eso, por supuesto, es fundamental. Pero quizás sí es importante, es crucial, empezar a mirar lo que pasa en los partidos como actores centrales, como decía Flavia, como dice el trabajo, como gatekeepers de la representación. Así que, bueno, de hecho lo dice el trabajo, la investigación comparada, clásica, no ha mirado mucho las dinámicas organizativas con enfoque de género. Y es, precisamente hay mucho para hacer en este campo, y particularmente en América Latina hay muchísimo para hacer. Así que me parece que este trabajo, quizás no es el primero de todo el mundo, ni el primero de toda América Latina, pero está abriendo unas puertas, está contribuyendo a plasmar esta agenda. Bueno, y el trabajo toma una opción específica para esto. A ver si voy bien, ustedes ya me responderán, pero hago una mínima introducción para poder hacer los comentarios. Me parece que en este marco, en este contexto, el trabajo toma una opción específica que consiste en relacionar un aspecto de la organización partidaria, lo que llaman el modelo organizativo de género, con un aspecto de lo que podríamos, en términos más generales, llamar participación política de las mujeres, o no sé si estaría llamarlo así, pero concretamente con el porcentaje de mujeres electas en cargos de representación. Bueno, para distinguir, los modelos organizativos hablan de modelos más o menos amigables, siguiendo cierta literatura, esto refiere a las reglas formales, lo que comentaba Flavia, que van de menor a mayor, digamos que no tengan ninguna previsión en los estatutos, que solo tengan una secretaría o un comité que se ocupe de estos asuntos, que previa una organización autónoma, o que tenga ambas cosas en modelo mixto. Bueno, esto ya lo sabemos todos, porque lo comentó Flavia antes, y se supone que cuanto más amigable sea el modelo organizativo, mayor será el porcentaje de mujeres electas por el partido. Bueno, esta es la hipótesis que se plantea, el trabajo plantea una hipótesis clara, que es esta. Y es una hipótesis razonable, por supuesto. Sin embargo, como mostraba recién Carlos, los datos muestran, digamos en términos muy generales, que no hay una relación, o no hay una correlación fuerte entre un modelo organizativo más amigable y tener más mujeres electas. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que comentaban recién también, tanto Flavia como Carlos, lo que pasa, me parece a mí, y como de algún modo cabía esperar, es que hay una variable que interviene ahí, que es más fuerte, digamos, y que es la que explica el porcentaje de mujeres electas, que es este índice, el IFREG, el índice de fortaleza del régimen electoral de género. Y esto, digamos, era esperable en algún punto, en la medida, sobre todo en que tenemos, creo yo, en la medida en que el índice de fortaleza del régimen electoral de género es más fuerte, ¿no? Si existe un régimen de paridad fuerte, como decía Flavia con dientes, sin válvulas de escape, con listas cerradas y bloqueadas, en distritos plurinominales de magnitud alta, no es mucho lo que puede cambiar la participación de mujeres entre los electos, entre los y las electos y electas, ¿no? En ese caso, el margen de maniobra de los partidos se achica, porque no es mucho lo que los partidos pueden hacer cuando hay un índice de... cuando hay una paridad fuerte, para decirlo directamente, ¿no? Y entonces, hay algo de los datos, que sería mi primer pregunta, quizás yo no termine de... no termine de tenerlo todo claro antes de avanzar, es... si de los datos podemos decir también que la relación entre el modelo organizativo y el porcentaje de electas no funciona incluso cuando tenemos un IFREG muy bajo, que hay algunos casos de partidos de países con IFREG bajo, porque si no es así, tal vez podamos aislar los casos donde el índice de fortaleza del régimen electoral es bajo, y ver si ahí tampoco las limitaciones... y ver si ahí tampoco hay una relación. Digamos, porque intuitivamente pienso que el modelo organizativo no puede influir si hay un IFREG fuerte, ¿no? Pero quizás si pudiéramos aislar los casos de... digamos, se podría salvar la hipótesis allí donde no hay paridad o hay un régimen débil de género. Obviamente, para ir a ejemplos concretos, yo tengo en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, donde un partido elige 18, 19 diputados, y el otro partido elige 14, 15, y la paridad es fuerte, y no hay mucho que el partido pueda hacer más allá del encabezamiento de la lista, ¿no? En cambio, si, no sé, si tengo Brasil, ahí seguramente ahí tengo más marcas. Bueno. Pero bueno, ahora voy a comentarios más generales sobre el trabajo. Independientemente de cuál sea el régimen electoral, pienso lo siguiente. Bueno. Ustedes plantean como pregunta central algo más o menos así, ¿no? A ver si... Es cierto que hubo mucho avance legal en los últimos años, pero el impacto real de estas reformas depende de cómo cada partido se adecua y lo que cada partido hace, ¿no? También. Entonces, asumen que hay variación en el porcentaje de mujeres electas, y esa va a ser la variable dependiente, ¿no? Toman la variación, toman el porcentaje de mujeres electas como variable dependiente, asumiendo que ahí tiene que haber variación, ¿no? Y para encontrar una explicación en esta variación, miran como variable independiente los modelos organizativos de género. Pero bueno, esto nos resultó muy estadísticamente significativo, para decirlo de algún modo, ¿no? Y en realidad la variación más fuerte que encontramos está explicada por el, como lo venimos diciendo, el índice del régimen electoral de género, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, me parece que si quieren, digamos, profundizar y encontrar, digamos, datos más impactantes o más significativos, habría dos grandes caminos que se me ocurren. Desde ya, digamos, la descripción de los modelos me parece muy interesante, yo no la conocía, me parece sugerente, y el paper desde ya tiene una potencia descriptiva en este punto interesante. Ahora voy a decir algo, si lo que se busca es explicar una relación entre variables, ¿no? Me parece que acá se abren dos grandes caminos. Si se quiere mantener la pregunta, esta pregunta, es decir, si de lo que se trata es de buscar alguna variable vinculada a las formas organizativas que explique variaciones en el porcentaje de mujeres electas, bueno, es casi inevitable tener que buscar otra variable independiente, que sé que no es la idea, pero eso sería, ¿no? Buscar otro factor explicativo vinculado a la organización partidaria que impacte sobre el porcentaje de mujeres electas. Esto, bueno, nos obliga un poco a cambiar la estructura del paper, pero podría ser un camino, quizá para un paper alternativo, porque puede haber, se me ocurren otros elementos de la organización partidaria que quizá, si efectivamente hay variación en la variable dependiente, que no estoy seguro que haya variación en la variable dependiente por fuera de las reglas, ¿no? Si en cada país no hay variación, entonces la variable dependiente está mal elegida, pero si hay variación, entonces, dentro de cada país, dentro de cada, entre partidos que tienen las mismas reglas, entonces es posible, es importante y necesario casi buscar otros elementos del modelo organizativo que nos ayuden a entender esta variación, ¿no? Y esto, simplemente mirando el libro de Women in Politics, de Mujeres en Política, me aparecen algunos elementos que pueden ser útiles, por ejemplo, uno es el de las reglas de composición de los órganos directivos, que de algún modo ustedes lo usan como variable de control, lo que decía Flavia, de las mujeres que son presidentas del partido, pero tenemos varios países de América Latina como Costa Rica, Ecuador, Honduras, Argentina, que tienen cuotas o paridad también para la composición de los órganos directivos, y este indicador no está incluido en el IFREG, en el Índice de Fortaleza del Régimen de Género. Entonces, bueno, ustedes lo conocen mejor que yo, el capítulo de Beatriz Llano y Vivian Rosa muestran que donde hay cuota o paridad en la composición de los órganos directivos por ley, aumenta el número de mujeres en esas instancias. Eso es esperable, obviamente, ¿no? Pero no tengo claro si está también estudiado o sí y cómo la mayor presencia de mujeres en cargos directivos partidarios, no únicamente si es presidenta de partido o no, sino en los órganos ejecutivos en general. En la Argentina sé que los partidos se adaptaron a la norma y tienen comités ejecutivos y distintos órganos paritarios, ¿no? Ver si esto impacta en el porcentaje de mujeres electas, ¿no? De hecho, el trabajo concluye diciendo esto, ¿no? Que la fortaleza de las reglas formales que exigen ubicar mujeres en las candidaturas importa y mucho. Bueno, ¿por qué no mirar también qué pasa con las reglas que imponen incluir mujeres en los cargos directivos y cómo eso impacta sobre la participación de mujeres? Podría ser una variable independiente para observar el impacto sobre el porcentaje de mujeres electas. Otra variable es explorar, por ejemplo, los mecanismos de selección de candidatos. ¿Qué pasa cuando los mecanismos son más inclusivos? ¿Qué pasa si hay primarias? ¿Qué pasa con diferentes tipos de primarias? ¿Qué pasa con el sorteo de Morena, que es bastante original, ustedes seguro lo conocen mejor que yo? ¿Son mecanismos más abiertos al electorado, más proclives a la participación femenina? ¿Importa si los procesos están supervisados por autoridades electorales o no? Algo de esto aparece en el trabajo de Marga Inocosa y Lorena Vázquez también, pero me parece que no está explícitamente esta relación. ¿Qué pasa con otros mecanismos de participación abierta? ¿Qué ocurre con todo esto de los ciberpartys, de los partidos plataformas, que se da más que nada en Europa, pero algo de esto hay en América Latina? Por ejemplo, ahora en este momento hay un proceso que sería interesante observar, no para ustedes, lo digo, pero en partido Pro en Argentina hizo una convocatoria a que los ciudadanos se anoten para pasar un proceso de selección partidaria para ser candidatos, ciudadanos no afiliados, ¿no? El otro día hablaba con una de las personas que está organizando esto y ya tenía más de 10.000 inscritos. Entonces, son intentos muy top down, si se quiere, ¿no? Muy controlados, pero son intentos de los partidos para abrir la participación a la hora de seleccionar candidatos. Entonces, ver si alguno de estos mecanismos resultan en una mayor presencia de mujeres electas. Bueno, dicho todo esto, en realidad voy a lo que me parece más importante porque creo que ustedes no tienen ganas de descartar la variable independiente, una impresión es que a ustedes la variable independiente quizá es lo que más les interesa, más que la dependiente, y la pregunta del paper que está formulada en qué variable organizativa nos ayuda a explicar la variación en el porcentaje de mujeres electas, quizá para ustedes la principal pregunta sea qué impacto tienen los distintos modelos organizativos de los partidos. y entonces si el hecho de que el formato organizativo sea más o menos amigable en términos de género tiene algún impacto en alguna variable dependiente que tenga que ver con algo, y bueno, lo que ustedes pensaron razonablemente es el porcentaje de mujeres electas, pero acá no hubo algo estadísticamente significativo en el resultado. pero esto como decía es bastante era quizá bastante esperable en el sentido de que el régimen electoral es bastante determinante sobre todo en unos cuantos países afortunadamente cada vez en más y si esto es así entonces quizá convenga mantener la variable independiente pero pensar en alguna otra variable dependiente en lo que sí pueda tener un efecto estos modelos organizativos de género porque a mí me parece que esta distinción entre modelos organizativos yo comparto con lo que ustedes plantean que es importante que tiene valor en sí misma repito que por sí tiene un valor y hay un aporte al distinguir entre estos diferentes modelos identificar entre los partidos latinoamericanos relevantes bueno y de hecho creo que sería importante en el paper ya sé que ya está muy largo pero desarrollar un poquito más esto de los modelos organizativos y por qué podrían influir pero también podría ser que la variable dependiente elegida no sea la más adecuada para ver el impacto de los modelos organizativos y entonces se me ocurre que el modelo organizativo podría tener impacto en otras variables y acá no fueron exploradas y entonces como decía antes ahora algo de lo que ya hablé me parece que se puede tomar como variable dependiente por ejemplo el porcentaje de mujeres en la dirección partidaria ya estoy haciendo un poquito de embrollo pero si me siguen ustedes usan un indicador específico para observar la presencia de mujeres en la dirección partidaria que es la presencia de una mujer como líder del partido como variable de control pero la presencia de más o menos mujeres en los órganos ejecutivos sobre todo en los países que son la mayoría creo todavía que no lo tienen establecido por ley la paridad en los órganos si sacamos a los que ya lo tienen ahora y tomamos a los que no lo tienen quizá la presencia de mujeres de más o menos mujeres en los órganos ejecutivos podría ser una variable dependiente a explorar en relación con el modelo organizativo de género uno podría pensar que un modelo que habilita en no formar una secretaría o un comité de mujeres y que también admite una organización autónoma de mujeres podría impactar más en la distribución del poder organizativo que en los cargos de representación popular bueno otra variable dependiente podría ser el porcentaje de mujeres ya no electas sino que encabezan listas en los hay varios países de América Latina que mantienen listas cerradas y bloqueadas en distritos plurinominales bueno ahí el encabezamiento es importante y podría ser otra variable dependiente a explorar otra importante pero sé que más difícil no sé cómo es el acceso a los datos pero quizá tomando algunos casos valdría la pena ver si donde los partidos tienen estos modelos organizativos más amigables hay un mayor porcentaje de mujeres participando en los partidos políticos como miembro de los partidos políticos como integrante de los partidos políticos sé que en América Latina son datos de difícil acceso pero eso estaría estaría bueno realmente y además me parece que sería importante y razonable pensar que bueno donde los partidos se dan una organización que contempla el interés de las mujeres debería haber una mayor propensión a que las mujeres se integren en esos partidos políticos entonces acá la pregunta ya sería claramente qué impacto tienen diferentes modelos organizativos sobre no sé digo A la presencia de mujeres en órganos directivos y o en B el encabezamiento de listas por mujeres y o C la participación de mujeres en partidos políticos bueno nada eso creo que ya me pasé el tiempo serían los puntos centrales en todo caso después seguimos pero los felicito realmente me gustó mucho fue un placer y agradezco la invitación a comentar muchísimas gracias Gerardo nada más por un par de minutos tú muy bien muchísimas gracias por estos comentarios tan puntuales y que sugerentes sobre los futuros desarrollos de esta investigación ahora vamos a escuchar a Jimena Molina igual con cerca de 10 minutos para que hagas tus comentarios Jimena te escuchamos gracias gracias doctora muchas gracias doctor Gerardo por los comentarios y bueno doy inicio en primer lugar pues quiero agradecer al observatorio de reformas políticas en América Latina por la realización de este evento sin duda el seminario permanente ha demostrado muchas veces ser un espacio de crecimiento académico e intelectual para muchas de nosotras la dinámica pues ha probado ser particularmente original y retadora porque las y los autores pues se enfrentan a todo lo que implica la retroalimentación directa y pública mientras que las y los comentaristas tenemos la responsabilidad de hacer observaciones metodológicas y teóricas a trabajos muy bien estructurados justo como el que leímos para esta sesión y pues bueno sin duda estas características son las que convierten al seminario en un evento único y muy enriquecedor entonces muchas gracias por la invitación muchas gracias por la exposición doctora Flavia doctor Carlos doctora Carolina por la autoría también y bueno sin duda la exposición que acabamos de escuchar se suma a la lista para mí de las mejores investigaciones presentadas en este seminario en primer lugar porque es innovadora teórica y metodológicamente en ese sentido pues la aportación el artículo es una aportación original a la disciplina particularmente al estudio de los partidos políticos y a la ciencia política no institucionalista feminista y antes de entrar ya en materia quiero hacer un reconocimiento público también al hecho de que las fuentes de información primaria como los estatutos de los partidos y el número de mujeres en cargos de la burocracia interna de las organizaciones es información pública no está de más señalar que esta sistematización y publicación de las fuentes normativas y de las bases utilizadas las bases de datos utilizadas evidencian el compromiso del observatorio de reformas con la socialización de la información y me permito igual hacer una mención especial por ello a todo el equipo de coordinación y especialmente a las convicciones de la doctora Freidenberg acerca de la apertura y horizontalidad del conocimiento y bueno qué honor ser parte de una comunidad comprometida con los datos abiertos y ahora sí entremos en materia como bien lo mencionan las autoras a lo largo del texto la literatura comparada que analiza el papel de las organizaciones de mujeres intrapartidistas es escasa especialmente en América Latina en ese sentido pues este trabajo atiende esta carencia de la investigación politológica y supera muchas expectativas de una obra que es innovadora en su área es decir la investigación no se limita a describir cómo se configuran los distintos modelos organizativos de género en los partidos políticos sino que los convierte en una variable independiente de los niveles de representación descriptiva y bueno les felicito por esto las observaciones que voy a exponer son de dos tipos teóricas y metodológicas las primeras giran en torno a la estructura de los argumentos con base en la literatura ya escrita pues me parece que aún quedan algunas áreas de oportunidad las observaciones metodológicas giran en torno a la configuración del camino utilizado para comprobar las hipótesis que plantean en el texto bueno en la introducción se argumenta que los partidos políticos son los gatekeepers de la participación política de las mujeres y que en consecuencia los países han adoptado medidas afirmativas como las cuotas y la paridad las cuales estos han aceptado a regañadientes a su vez el texto explica que cada partido procesa estas presiones externas de diferente manera y por lo tanto algunos modelos organizativos son más amigables que otros a la participación de las mujeres esto sucede particularmente en la página 6 mi observación a este argumento tiene que ver con su estructura lógica pues entiende que las sugerencias que el régimen electoral de género es el que tiene efecto sobre los modelos organizativos cuando a lo largo de la investigación la relación es al revés en términos de definición conceptual a lo largo del texto se presentan dos conceptos de manera constante feminización partidista y movimientos de mujeres sin embargo ninguno de los dos conceptos es definido con precisión por otro lado no tengo claro el origen del segundo movimientos de mujeres pues me parece que el uso de la palabra movimiento es problemático dada la definición de movimiento político-social que ha brindado la literatura sociológica y politológica la cual tiende a no estar vinculada con una estructura organizativa como la de un partido político dalarod y guli en el texto de 1985 distinguen entre women's committees y women's organizations proper para distinguir entre las organizaciones autónomas de mujeres es decir justo las que tienen estructura propia aunque están vinculadas al partido de aquellas que no cuentan con esa característica de autonomía que sería básicamente el modelo burocrático que ustedes plantean Charles y Kittleson en el de 2016 analizan las diferentes dimensiones de las diferentes dimensiones de las organizaciones de mujeres una de las cuales es el grado de institucionalización y ellas distinguen entre formales voluntarias y aquellas que son parte de los comités ejecutivos nacionales o algún órgano de dirección en ese sentido me parece que el uso del concepto movimientos de mujeres sería bien replantearlo o profundizarlo en cuanto al concepto organizaciones de mujeres al interior de los partidos políticos la definición o la primera que yo encontré es una nota al pie la número 7 y me parece que justo dada la relevancia de este concepto debería estar más bien en el cuerpo del texto metodológicamente el texto es muy claro en cuanto al objetivo de la investigación el criterio de la selección de las unidades de observación así como de las hipótesis y la estrategia utilizada para comprobarlas la relación entre variable independiente y dependiente también es muy clara por lo que creo que es posible decir que la metodología de la investigación está bien estructurada sin embargo me permitiré hacer un par de observaciones también en este sentido la investigación utiliza variables de control con el objetivo pues de conocer cómo influyen otros factores en la variable en la variable dependiente así las autoras utilizan la ideología el nivel de institucionalización partidaria el género de la dirigencia y el nivel de fortaleza del régimen electoral de género sin embargo la variable de control género en la dirigencia no tiene una justificación teórica a lo largo del texto a diferencia de las otras tres que si es muy claro en ese sentido pues me parece importante también señalar que una parte de la literatura sugiere que independientemente del género de la persona que encabeza el máximo órgano de dirección del partido la voluntad de inclusión de las élites es el factor con mayor influencia en los niveles de representación descriptiva de las mujeres a la hora de definir las candidaturas entre las y los autores que sugieren esto están Jarnegard Walter y Pillett Jarnegard y Kenny y justo en el mismo sentido relacionado con esta parte del género de la dirigencia las tres hipótesis que se nos plantean en el apartado metodológico utilizan todas las variables de control excepto la que señala el género en la dirigencia en fin los hallazgos de la investigación pues son particularmente relevantes en tanto que contribuyen a la discusión sobre el papel de las organizaciones de mujeres como un espacio de potencial representación de sus intereses concluyendo que es mucho más complejo que de lo que esperábamos de lo que intuíamos y en ese sentido yo creo que toma particular relevancia la siguiente fase de esta investigación que yo espero que haya una siguiente fase pues algunas autoras como Joana Cantola en 2019 analizan el papel de estas organizaciones desde el neoinstitucionalismo feminista sí pero además utilizando análisis discursivo y estudiando cómo los actores moldean sus acciones en función de cómo piensan a las organizaciones de mujeres entonces a mí me encantaría ver una siguiente fase que incorpore instituciones informales discurso contextual y además entender cómo la percepción de los actores interactúa con unos resultados que no necesariamente esperábamos ¿no? creo que intuitivamente uno esperaría que las organizaciones de mujeres justo las las mixtas pues fueran tuvieran como consecuencia más candidatas mujeres ¿no? y los resultados que nos presentan pues son contraintuitivos digamos ¿no? entonces ver cómo los propios actores perciben estas organizaciones de mujeres frente a unos resultados que dicen que no necesariamente están teniendo resultados sustantivos creo que sería un aporte muy interesante en fin yo con eso cerraría y pues de nuevo agradezco mucho la oportunidad de leer y comentar este paper me gustó mejor con ganas de más y pues muchas felicidades a las autoras y al autor estoy muy muy contenta de haber podido participar con este paper muchísimas gracias Jimena por esta por tomarte esta tarea en un modo muy riguroso muy serio y por también por tus puntuales comentarios bueno no sé si les gustaría más bien a los a los ponentes a los autores de este texto ir como reaccionando a este primero grupo de comentarios en lo que los miembros del observatorio que están acá en el chat van calentando motores y van anotándose en el chat para hacer sus preguntas y comentarios lo mismo que esperamos los comentarios y preguntas que nos lleguen desde las redes del instituto lo han visto ustedes pues no puede ser una investigación que tome un tema más sustantivo más importante en América Latina y al mismo tiempo complejo complejo tanto metodológicamente por el número de variables que existe y las hipótesis planteadas pero al mismo tiempo se los adelantaba a los autores antes de haber esta sesión pues al mismo tiempo formativo porque nos ha permitido de alguna manera pues echar un vistazo a la construcción de la investigación a las decisiones que han tomado los autores y también por qué no algunos de los obstáculos ahora vamos vamos a abrir esta si les parece esta ronda los autores para que puedan ir reaccionando y en la lista de participaciones generales solamente hasta ahora tengo anotada a María bueno entonces no sé quién quién quiera Carolina a ti el micrófono escuchamos muchas muchas gracias que de Guadalupe pues buenas tardes a todos a todas y pues en primer lugar un agradecimiento enorme a Gerardo Jimena por esas lecturas tan profundas tan tan detalladas que pues la verdad nos dejan mucha tarea ¿no? o sea nos dejan muchas aristas en las que pensar y pues nos plantean bueno eso ya lo ya lo íbamos platicando ¿no? qué tan hacia dónde tendríamos que estar llevando esa problemática ¿no? que me parece que justo como como decía Gerardo pensar que en algo tienen que incidir ¿no? o sea pensar que y lo comentamos varias veces con Flavia con Carlos incluso ahorita antes de empezar el seminario estuvimos platicando un poco con Guadalupe sobre eso es como a ver asumir que entonces toda la vida interna toda la vida interna reglas internas pues como que no sirven para nada pues uno que va en contra de pues un acervo de literatura muy importante ¿no? y sería raro que lo que impacta en muchas otras cosas de repente cuando tenga que ver con el género deje de tener importancia y pues bueno pues nos pondría en unos en unos aprietos de cuestionar no solo el conocimiento pero también pues toda esa parte del activismo de la importancia que le hemos estado dando durante las últimas décadas justo en esa articulación normativa ¿no? y en esa articulación de la vida interna de los partidos políticos pues cuesta cuesta trabajo asumir ¿no? que que pues que conocimiento construido con esa tradición como el que que tiene que ver con la vida interna de los partidos políticos de repente deje de operar para para lo que pasa con la representación de las de las mujeres y con la participación política de las mujeres entonces los estuvimos comentando y creo que ahí tiene una de las pistas en la que estaba Gerardo también estuvimos comentando de que parece pareciera ser que el impacto del IFREX el impacto del régimen electoral del género es tan importante que todo lo demás se empequeñece ¿no? o sea que todo lo demás todos los demás factores como pueden ser los de la vida interna de los partidos políticos parecieran o parezcan perder la importancia entonces ahí quizá justo tendríamos que pensar alguna estrategia que nos permitiría aislar ¿no? algunos casos aislar quizá los casos de IFREX más intermedio bajo o quizá pensar solo en casos de cuotas no de paridad o quizá una de las estrategias que también cuando comentaba Gerardo estuve pensando a lo mejor ir más atrás en el pasado ¿no? lo único es que ir más atrás en el pasado tienes dificultades en recolección de la data ¿no? también por ejemplo esa pista que nos estaba dejando Gerardo sobre pensar no solo presidencias de los partidos pero también los órganos directivos ha sido difícil mapear las presidencias ¿no? y después de platicar Carlos que lideraba esa parte de la elaboración de las bases de datos pareciera ser decía Gima Cerato es información pública ¿no? se supone que es información pública se supone que eso se tenía que saber pero de repente resulta que saber quién presidió el partido político hace cuatro o cinco años este incluso un país un partido político grande relevante resulta que no no hay data o que no es data precisa porque sabemos que fulanita fue pero entonces empezó en septiembre del veinte el dieciocho o antes de enero diecinueve o sea hay ahí como esos elementos que obviamente te ponen cuestiona la validez de tu propia de tu propia base de datos con la que construes la investigación ¿no? entonces por más que pareciera que no debe ser difícil integrar la información sobre estos aspectos organizativos pues en la práctica lo es ¿no? entonces ahí tendríamos seguramente uno de esos limitantes pero creo que es una de las estrategias que tendríamos que pensar cómo lo podríamos hacer para tratar de aislar o cómo eliminar de alguna manera ¿no? ese impacto del IFREG y tratar de aislar el efecto de los modelos organizativos y hay también pues otra 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 cuestión otras cuestiones que no hemos estado explorando pues justo las que tengan que ver con el tipo de mecanismos de selección que se emplean los partidos políticos creo que en realidad lo odiamos pues porque finalmente el resultado tiene que ser en principio el mismo en cuanto a las postulaciones ¿no? lo que también nos están diciendo algunas otras investigaciones pues por ejemplo lo que ha trabajado Flavia con Betilde sobre financiamiento a las candidaturas de las mujeres y lo que reportan muchas mujeres que hemos estado entrevistando para otros trabajos es que dicen si nos postulan pero no nos apoyan ¿no? o sea estamos en la boleta estamos en la papeleta pero a la hora de la hora ¿no? quienes se llevan los esfuerzos organizativos de los partidos políticos a la militancia al dinero son los hombres y nosotras pues tenemos que organizarlos solas tenemos que puser de nuestro bolsillo tenemos que ver cómo salimos con esas candidaturas ¿no? entonces es como pareciera ser que también el cumplimiento en algunos contextos incluso en contextos de IFREG muy fuerte es formal ¿no? este porque si no pues incluso no pueden registrar candidaturas en ciertos contextos pero pareciera ser que necesariamente hay un compromiso real de los partidos políticos para llevar a la victoria a esas mujeres ¿no? entonces ahí tenemos esas como esas complejidades que también habrá que ir habrá que ir pensando y sí pues creo que todo lo que nos planteas Gerardo sobre cómo los modelos organizativos pueden explicar otras partes de la vida entre los partidos políticos ahí sí creo que está también muy abierta y podríamos definitivamente pensar ir explorando y se podría pensar qué impacto tiene eso justo en la propia integración de los órganos directivos donde no hay mandato para que esto sea paritario con alguna cuota podríamos incluso pensar cómo eso tiene que ver con las agendas de los partidos políticos o cómo tiene que ver quizá con las ciencias legislativas ¿no? o sea por ejemplo cómo esas variables de la vida interna se traducen ya en cómo están ejerciendo o realizando la representación de los intereses de las mujeres los partidos políticos ¿no? y bueno pues Jiménez ahí nos agarró tenemos que definitivamente regresar revisar y asegurarnos que haya esa certeza conceptual ¿no? sobre feminización de la política sobre movimientos o organización de mujeres ahí habrá que revisar para tener esa precisión antes de pues hacer lo que esperamos que es poder publicarlo en alguna revista y está está bastante también sugerente lo que nos comentas sobre las instituciones informales sobre la cuestión de la percepción de las élites o del nivel de compromiso de las élites partidistas ahí es muy sugerente una agenda de investigación en ese sentido creo que tendríamos que pensar en qué medida lo podemos realmente llevar a cabo quizá no de manera tan comparada al menos inicialmente para todos los países de la región pues es bastante difícil de otra vez conseguir la data y procesarla pero quizá podríamos empezar con algunos casos en específico para ir tratando de estar explorando esas aristas y también justo ver que esa fue parte de la inquietud detrás de esa investigación como el contexto latinoamericano dialoga con lo que nos dice la literatura sobre los contextos europeos entonces ahí sí tenemos esos caminos muy abiertos y pues bueno ya nos sentaremos los tres para pensar qué hacemos y hacia dónde llevamos esa agenda de investigación y bueno pues para no quitar más tiempo que es como que Flavio Carlos van a querer complementar también un poquito esas ideas y pues lo que claramente les agradecemos mucho esos comentarios y pues me invitan todos ayúdennos pensar critiquen todo lo que hay que criticar señálenos esas aristas porque eso es justo lo que nos ayuda a fortalecer y a mejorar y plantear las futuras así que muchas muchas gracias Carlos gracias gracias Carolina por los comentarios ¿sabe quién gusta? Carlos tú perfecto escuchamos pues este en primer lugar agradecerle tanto Gerardo como Jimena la lectura que hicieron del documento ambos han dado comentarios que pues también nos simulan a repensar algunos puntos del documento con el ánimo también pues de cerrar algunos asuntos que vieron que todavía estaban abiertos que había que precisar y que bueno pues eso nos viene muy bien para quienes integramos este equipo de investigación sobre los modelos organizativos de género yo bueno mencionar nada más respecto a las variables dependientes que deja Gerardo sobre la mesa también como como bueno otras este pistas por dónde avanzar pues bueno también muy estimulante esa parte incluso bueno a mencionar ya del lado de las variables independientes esta situación que menciona de las reglas internas de paridad o de cuotas mencionar que el observatorio de reforma pues también ha hecho un esfuerzo por sistematizar eso incluso si tenemos tablas comparativas con esa información en la sección de partidos políticos entonces este podríamos pensar no en una siguiente versión o una versión alterna incluir esa esa variable y a lo que mencionaba Jimena del acceso de los datos mencionar que es complicado realmente bueno en esta expresión sobre vida interna de los partidos de los jardines secretos sigue muy vigente pues es a veces es muy complicado dar con con fechas fueron varios días varias jornadas de trabajo tratar de ubicar datos y aquí yo también reitero el agradecimiento al equipo de investigadores juniors que nos acompañan que han estado ahí a Daniela Sosa a Fernanda Nicoletti a Eduardo Contreras que nos apoyaron en buscar algunos datos que vieron conmigo lo complicado que a veces se desubicar cuando termina una dirigencia cuando inicia otra en qué momento una persona deja de dirigir un partido y entra otro entonces pues bueno eso de momento comentar y pues al resto de quienes integran este seminario pues también pedirles que nos ayuden a pensar este trabajo con sus comentarios con sus sugerencias y bueno y preguntas también para estimular y mejorar nuestro trabajo es todo gracias gracias Carlos no sé si Flavia quieras agregar algo más dos cuestiones para dejar espacio para las preguntas por si hay otras preguntas y comentarios agradecerles a Jime y a Ger muchísimas gracias por la lectura y por los comentarios y las ideas yo suelo decir que es muy difícil encontrar quien te lea y te ayude a pensar así que muchísimas gracias por por hacerlo y con tanto cariño que que para todas nosotras organizar este seminario es precisamente con esta intención de que sirva para esto creo que algunas de las cosas que han señalado va a ser imposible incorporarlas en esta investigación creo amigo que me conoces bien que cuando se me mete algo en la cabeza y es yo quiero saber el modelo organizativo de género entonces a veces me estoy contra la cabeza pero hay una cosa que tú dijiste que me parece sumamente interesante poner sobre la mesa y que tenemos que repensar y es si el IFREG no genera o sea si la existencia del IFREG no genera los mismos resultados en todos los partidos es que hay algo que los está filtrando un poco la hipótesis de Murray no todos los partidos son impactados por las reglas externas y por la competencia externa de la misma manera posiblemente no sea el modelo organizativo de género lo que esté filtrando la relación entre IFREG y resultado de representación es algo que yo hoy en este momento no sé cómo se llama pero es la manera en que los partidos procesan la exigencia de armar las candidaturas de una determinada manera y el resultado la campaña que bien señaló Caro que está condicionando la manera en que esas mujeres están haciendo campaña y el resultado electoral porque el resultado de las candidaturas tiene que ser el mismo es decir si aquí te exigen si vos vas a competir en tantos distritos y tenés que hacer paridad los partidos deberían tener que poner las mismas cantidades para esas entonces los resultados del registro de candidaturas pienso si vas a competir en todo el territorio partiendo de muchos supuestos todos los partidos deberían tener resultados similares lo que varía es la manera en que toman la decisión de quién integra de cómo se integra es lo que te dice la ley pero de de quién integra es lo que estaría variando en nuestros modelos anteriores y en lo que están pensando en Europa eso es selección de candidaturas el proceso de selección de candidaturas lo que pasa que aquí algo ha cambiado que es lo que no se ve de manera tan clara en las investigaciones europeas y es que aquí se ha incorporado medidas de acción afirmativa y paridad no como sugerencias sino como una exigencia obligatoria y eso está transformando la manera en que se toman decisiones dentro del partido porque si no le van a dejar registrar la candidatura eso les importa todo lo demás quizás no pero no estoy diciendo que sean igualitarios con las mujeres no sé hay algo ahí que hay una conexión sobre la que hay que investigar yo no conozco bases de datos sobre esto incluso los los trabajos de Bea y de bueno de Llanos y Rosa de Vivian digamos van digamos haciendo también estudios formales pero pero nos faltan estudios informales y entonces aquí la segunda cuestión posiblemente si 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 no es el modelo organizativo formal posiblemente una respuesta entonces sería que es lo informal lo que está condicionando lo que importa y entonces ahí estas estrategias de investigación esta metodología no nos ayuda necesitamos hacer investigación más quali para decodificar de qué manera las diferencias manifestaciones de organizaciones informales de partidos primero si se pueden clasificar diferentes formas de organización informal en este en este punto no lo sé capaz que son todas iguales pero digamos si es diferente un poco en el camino que hicimos con Steve al desarrollar esa clasificación de modelos organizativos informales si si lo diferencia ver de qué manera interactúa pero ya no sería una estrategia cuanti sino sería una estrategia más cuali que puede ser fases más posteriores de la investigación les agradecemos en verdad la lectura me llevo un montón de cosas para pensar y creo que una cosa que es muy sencilla para nosotros hacer es esto que decía Carlos de incorporar si esos partidos cuentan con cuotas o paridad para la estructura interna de los órganos de dirección porque esa información la tenemos y hay que buscarla específicamente para 54 partidos y lo otro lo vamos a ir a mirar si el IFREG qué pasa cuando el IFREG es bajo cómo cómo actúan los partidos y te contamos aunque no los creamos en el te contamos qué es lo que nos dice eso me quedaría aquí igual y por si hay más comentarios y preguntas muchísimas muchísimas gracias a los tres por estas primeras reacciones a los comentarios tanto de Jimena como de Gerardo que como han visto han sido muy amplios les recordamos los invitamos a hacer sus comentarios o preguntas ya saben este espacio es precisamente pensado para eso para que bueno digamos vayamos mostrando tanto los resultados como la construcción de las investigaciones de modo que los comentarios el feedback pues que podamos recibir de quienes participan en este importante proyecto pues puedan mejorar o ayudar a continuar con las investigaciones en las rondas de participaciones tengo a María así que sin más María te escuchamos desde hace rato que levanto nuestra mano muchísimas gracias Guadalupe muchas gracias a todos y a todas especialmente por supuesto a Flavia a Carlos por este paper tan sugerente vaya para ellos una gran felicitación por la claridad en la pregunta en la metodología y en la honestidad de los hallazgos siempre es un placer leer un texto que tiene estas tres características antes de entrar a mis dos comentarios sobre el paper quiero hacer clara pública y expresa una felicitación a Jimena Molina o como diría Flavia a nuestra Jimena Molina tenemos prácticamente cuatro años con este con este seminario muchos de los que aquí estamos hemos sido asiduos a lo largo de los cuatro años es mérito de Flavia de Guadalupe el hecho de que diez veces al año tengamos un paper diez veces al año tengamos dos comentarios tras del paper todo eso hace cuatro años yo me atrevería a decir que Jimena estaba del lado de los de los personas miembros del no me hagan decir miembras por favor eso si no puedo de las personas miembros del seminario integrante gracias junior si es que había esta división entre junior y senior bueno hoy es más senior que muchos de todos nosotros y la verdad es que eso habla bien por supuesto de ella pero también del seminario entonces este no podía dejar de decirlo la seguridad con la que hablaste la profundidad de la lectura la profundidad de los comentarios en fin ya te ganaste más elogios que los autores pero los autores están acostumbrados a los elogios las autoras también entonces hoy te tocaba a ti muchas gracias doctora y doctoras y a todas las personas aquí que me han formado que hemos trabajado juntas o sea yo creo que nadie de las que de las personas que estamos aquí podríamos decir que no hemos crecido en este seminario y la verdad si hay algún valiente o alguna valiente que el día que va a exponer no dice ay mi madre a ver de a cómo me va porque esto si es serio es que creo que más bien estaría del lado de lo mentiroso o lo cínico más que de lo de lo honesto pero en fin voy ahora sí a los dos comentarios porque ya me eché casi todo un comentario completo respecto a esto uno me parece un gran acierto la forma en la que abordan el tema de los modelos organizativos de género y me parece un gran acierto porque analizan tres cuestiones y las combinan de una manera creo yo muy productiva más que lo formal y lo informal que por supuesto está ahí está lo informal perdón lo formal o lo que llamaríamos las fuentes normativas lo informal que tendría que ver con las prácticas pero también los outputs los resultados y creo que ese es un grandísimo acierto que no siempre se ve o sea lo veo como una aportación en términos generales para el análisis de las organizaciones políticas y en específico para este para este paper creo que este paper y sé que ahí no hay una pregunta simplemente hay una aseveración creo que este paper forma parte de una pregunta más amplia que muchas veces ha rondado en este seminario en los cuatro años en los seminarios internacionales que se organizan cada dos años que ya vamos por el tercero en el diplomado que está muy relacionado con el observatorio en fin que de las 22 personas que estamos conectadas más toda la la planta ampliada de las gentes que ha logrado organizar Flavia y Guadalupe alrededor de este de este quilombo diría diría Flavia hemos planteado y es la relación entre la democracia interna de los partidos políticos y las reglas de la democracia representativa que por supuesto tiene que ver con el género pero no nada más con el género y que nos lleva a cuestionar de manera muy fuerte la capacidad de inclusión de las reglas electorales en términos del sistema electoral en términos amplios lo que aquí se ha llamado como las reglas externas vis a vis las reglas de organización de los partidos políticos y no puedo dejar de pensar en la ley de la oligarquía de Michels que habla de la imposibilidad de la democracia interna en los partidos y que de alguna manera dice pues los es prácticamente imposible que los partidos sean democráticos en su organización interna pero eso no quiere decir que no funcione en una democracia representativa en términos generales o que demeriten la democracia en términos generales creo que los hallazgos de este paper nos vuelven a enfrentar a esa aparente dicotomía entre democracia interna de los partidos políticos y democracia o calidad de la democracia sabiendo que ya calidad de la democracia es una categoría de modé digamos de un sistema representativo y esto nos debería de llevar a en términos generales a la democracia o la posible democracia o la imposible democracia en los procesos de selección de candidaturas incluidos hombres y mujeres y con o sin variable de género muchas veces lo hemos discutido con Flavia las primarias y por supuesto también con Gerardo las primarias hacen más democrático un partido la calidad de las primarias hacen mejor una democracia que otra a quién se incluye y cómo se incluye en la democracia en las primarias nos habla de una mejor calidad democrática sobre todo y aquí hay un punto que es muy importante que no toca el paper que no tenía por qué haberlo tocado pero que no podemos obviar en gran medida las dirigencias de los partidos políticos han dicho que como tienen primarias no pueden atender al problema de género o porque atienden al problema de género no puede haber primarias entonces creo que ahí hay una subpregunta que por supuesto no les pido que aborden y muchos en el y mucho menos en el paper el paper está creo yo listo para ser publicado como está no necesitan volver a empezar mucho menos agregar otras 40 cuartillas 20 cuadros y varias este técnicas estadísticas pero creo que como reflexión general para este grupo que nos hemos acompañado en este proceso de seminario de cuatro años en el que insisto no solo Jimena ha crecido un montón sino todos es una pregunta a la que vale la pena que le dediquemos algún tiempo de reflexión creo que me excedí mucho en mi comentario pero no había nadie anotador así ya se anotaron gracias Guadalupe gracias Caro gracias Fla gracias Carlos no muchísimas gracias a ti María por estos comentarios siempre es un gusto pues escucharte no también estoy de acuerdo en tus apreciaciones con Jimena como ella misma lo dice pues su crecimiento es precisamente un ejemplo de las potencialidades de este proyecto tan ambicioso tan abarcador y también tan formativo en realidad a ver en la lista tengo a Dolores Gandulfo que quiere ocupo las palabras de ella hacer una pequeña consulta y bueno también Verónica que nos está siguiendo desde España nos dice que está por irse y nos ha dejado también sus comentarios por escrito dado que son muy largos más bien voy a hacer se los voy a copiar y los voy a hacer se los voy a llegar se los voy a hacer llegar a Carlos a Carolina y a Fla para que puedan leerlos con detenimiento voy a darle la palabra ahorita a Dolores y ya saben si quieren participar nomás alcen la mano o anótense por acá si no había otro comentario anuncio que yo también me sumo a la lista de las participaciones Dolores muchas gracias Guadalupe ahí sí ahí está muchas gracias Guadalupe bueno felicitaciones en primer lugar a Carlos a Flavia y a Carolina la verdad muy interesante el artículo la temática y sobre todo el enfoque que le hicieron y la verdad los comentarios de Jiménez Gerardo nos permitieron profundizar aún más en la lectura del artículo así que a todos los felicito yo como decía le decía a Guadalupe una pequeña consulta también en línea un poco con lo que planteaba la doctora María vinculado obviamente al proceso de primarias pero no específicamente a eso porque es verdad que solemos escuchar a los partidos políticos excusándose en esa situación con respecto a la participación política sustantiva de las mujeres pero y voy un poquito más allá en el hecho de las coaliciones hay muchos de nuestros países que cada vez más experimentamos coaliciones electorales sino simplemente el sello partidario en una lista y entonces un poco viendo esto de cómo impacta la composición de los partidos en finalmente la presencia en las pistas pensaba en voz alta y quería compartirlo con ustedes a ver si ustedes también hicieron ese análisis o por lo menos esas preguntas qué pasa cuando ya estamos en democracias muy consolidadas con colecciones electorales y si efectivamente la unidad de análisis de los partidos políticos termina siendo representativa a la hora de pensar en la participación política de las mujeres cuando vemos cada vez más la participación electoral a través de coaliciones entonces eso era un poco mi duda de lo que pensaba al leer el texto y al escucharlo a ustedes ahora de cómo ir pensando también en esas coyunturas donde efectivamente alguno de los países es difícil tomar al partido político comunidad de análisis así que esa era simplemente agradecerles la participación la posibilidad de participar Muchísimas gracias a ti Dolores por estos comentarios y también por la pregunta ¿Alguien más quiere participar? Bueno si no hubiera alguien más aprovecho también para hacer mis comentarios obviamente me sumo a las felicitaciones la verdad es que ya lo decía antes en el detrás de cámara lo mencioné digamos de pasada en mis moderaciones y lo repito ahora porque creo que es importante decirlo esta en particular pues es una investigación pues muy compleja muy desafiante al mismo tiempo al estilo de Carolina al estilo de Carlos al estilo de Flavia pues muy ambiciosa en el que pues hay muchos elementos insisto decía yo muchas variables muchas hipótesis y por lo mismo pues el manejo de esta investigación en mi en particular se me hizo difícil lo reconozco le decía a las autores al autor tal vez porque no son mis terrenos no domino tanto digamos el tema de la de la participación digamos sustantiva de las mujeres en la política en general y menos el método de los distintos recursos que los autores ocupan para hacer esta investigación así que más que decirles algo sobre cómo están construidas las hipótesis y las variables me quedaría por mi por mi por mi propia deformación en la parte en la parte inicial en la parte teórica y conceptual insisto premisa no estoy familiarizada totalmente con la literatura entonces en ese sentido les hablo como casi casi una lectora digamos externa y es que en ese sentido siento que me hizo falta más entender cuál es la conexión digamos entre esta formulación de hipótesis principal y secundarias con el marco teórico que eligieron ustedes digamos lo dicen al inicio vamos a partir de la perspectiva del neoconstitucionalismo feminista pero en realidad no digamos no nos explican muy bien a qué se refieren o de qué manera este encuadre teórico ayuda a explicar lo que después a los hallazgos que ustedes encontraron al analizar los diferentes datos que ocuparon en la investigación luego me sumo a esta duda de bueno y al final los autores las autores y el autor a qué se refieren con esto de la feminización de la política en general y de la y de la política partidista en particular la verdad es que hice un pequeño ejercicio sobre si este término de feminización este pues estaba estaba difundido la verdad es que sí sobre todo en la literatura de corte anglosajón y sé que y lo dicen ustedes en un párrafo en la investigación más bien se refiere a la participación de las mujeres en la política pero me hace ruido me hace ruido porque si uno va incluso pues feminización es una palabra digamos reconocida por la RAE sí en uno de sus sentidos indica pues es dar y dice la RAE dar presencia a lo femenino o al género femenino pero la otra y es por eso que me hace ruido la otra acepción pues tiene que ver más bien con dar carácteres o atributos femeninos a algo o a alguien en este caso pues la política partidista o la política en general y me hace ruido porque de alguna manera yo sé que este no es el sentido que ustedes están ocupando en el texto pero ustedes lo saben dentro de las distintas literaturas feministas pues hay una corriente identitaria pues que dicen que las mujeres tienen ciertos atributos naturales biológicos o incluso simplemente atribuidos socialmente que nos hacen esencialmente y esencialmente es importante acá diferentes a los hombres por un lado me hace ruido porque insisto a lo mejor puede entenderse en esa clave identitaria de lo que significa ser mujer que me preocupa y por otro lado pues que termina digamos si entendemos que los digamos las distintas las dos categorías predominantes hegemónicas son femenino y masculino pues de alguna manera toca más bien termina pues acercándose o puede ser asociada a una perspectiva un poco binaria de entender al género yo sé que ustedes la han estado pensando porque las he leído entre la palabra que ocupa primero hablaban de empoderamiento ahorita feminización entonces digo nada más para digamos para que piensen en las distintas como percepciones o interpretaciones que estos vocabularios que están usando pues puedan tener sin afán de simplemente levantar la polémica o sea se los digo de mis propias digamos casi intuiciones sobre las palabras y pues nada estas eran las dos dudas digamos tanto teórica como como la conceptual creo que pues a ver en el en el paper al inicio pensé que lo de los modelos organizativos iba a ser como el elemento predominante en el en el paper después siento que se perdió este elemento con las distintas variables de control que ustedes eligieron digamos es hasta la parte en final que me diría una explicación a mí misma del por qué pues precisamente pues porque los modelos organizativos al menos no en esta fase de la investigación pues terminó siendo un elemento significativo digo pero más allá de entender pues por qué intentaron hacer estos diferentes cruces me pregunto sobre qué las o sea me falta en el paper una explicación del por qué ustedes creen que hay una relación o que puede haber una relación determinante o significativa o simplemente una conexión entre el modelo organizativo de eso que ustedes llaman de género y el que una candidata sea electa o sea porque si entiendo estos distintos tres digamos formas de organizar el género y estoy ocupando simplemente digamos sus categorías digamos puede ser determinante para que una persona sea electa o me explico en qué sentido el que haya un comité una secretaría o una ala del partido que apoye digamos a las demandas de mujeres tiene que ver digamos con cómo se elige una candidata o sea si entiendo este tipo de organismos cuando existen al interior del partido o de grupos cuando son externos al partido pues su misión única o principal no sé si es pues intervenir en la elección de las candidatas y después de su éxito electoral efectivo para llegar a los puestos de representación yo creo que ahí hay como como que está forzado maybe puedo entender la importancia de estos órganos para que alguien llegue a una lista para que una mujer llegue a una lista pero de ahí a que ese órgano esa secretaría o esa ala sea determinante para que una candidata sea elegida pues no sé como que hay algo que me falta en la construcción de esta de esta conexión y pues nada eso es fundamentalmente este ahora sí lo que quería decirles no sé si desde un punto bien externo a este tipo de literatura ya espero les sea útil la verdad es que es retador lo que tienen en sus manos pero al mismo tiempo sé que cuentan con los elementos no solamente los tres intelectuales sino pues también de recursos que este mismo observatorio pues ha generado y en ese sentido pues obviamente me sumo a las felicitaciones al equipo porque como ya lo han señalado acá los distintos elementos o recursos que se han ocupado para construir este paper esta investigación este documento de trabajo pues vienen precisamente de esa labor de recolección de sistematización de datos que es uno de los digamos productos de este espacio ya ahora sí prometido no sé si alguien en lo que yo estaba echando aquí mi monólogo se anotó parece ser que no Julio alguien en Facebook nos ha preguntado algo no tampoco bueno entonces no sé si nuestros autores sin quererlos atormentar quieran quieran reaccionar estos comentarios de María si les parece Carlos caro comienzo yo y si ustedes quieren complementar contradecir discutir muchísimas gracias a los comentarios de Vero que los dejo aquí que ya los tenemos Guadán nos los pasó Julio César también así que ya los tenemos los revisaremos en profundidad y muchísimas gracias querida María y querida Guada por la lectura y por los comentarios y muchísimas gracias María por poner luz pública en Jimena que creo que se lo merece ha hecho un Jimena ha sido con Guada y conmigo parte de este seminario desde el inicio en la parte formal porque Jimena era quien nos acompañaba en la gestión logística del seminario y es hermoso verles crecer así que esto que ha pasado con Jimena que ha pasado con todos nosotros como bien dijo María ojalá se repliquen cada uno de los miembros de este observatorio yo quisiera abusar y responder una cuestión a Jimena que se me había quedado de la vez anterior y es que usamos la categoría movimiento de mujeres Jimena porque así es como se le llaman los partidos latinoamericanos es ese movimiento autónomo y si me me interesa mucho el texto que señalas de Daleru y Willis y nosotros lo hemos revisado pero si me puedes pasar bien la referencia para estar segura que estamos usando el mismo para profundizar y mejorar esa especificación esto está vinculado al comentario que decía Wada respecto a uno de los elementos de la discusión sobre por qué entendemos que hay una relación entre el MOC un movimiento los modelos organizativos de género y la representación descriptiva mira Wada no lo decimos nosotros lo dicen todos los trabajos que se han hecho sobre partidos europeos que cuando tiene su movimiento autónomo de mujeres es mucho más probable que haya una presión de ese movimiento para la defensa de las candidaturas de los intereses de las mujeres mayor posibilidad de que ese movimiento articulado presiones sobre las decisiones de la estructura del partido para que accedan a las candidaturas y cuando todos sabemos que cuanto más mujeres en las candidaturas más probabilidad de que sean electas lo que está pasando en los partidos latinoamericanos es que eso está cruzado está impactado por el hecho de que ahora y no tenemos data para comparar antes de las leyes de cuotas y las medidas de paridad esas leyes de cuotas y medidas de paridad exigen a los partidos una determinada manera de hacer candidaturas con lo cual esa presión que puede hacer el movimiento de mujeres un modelo organizativo específico se licúa porque tengas cualquier modelo organizativo como muestra nuestra investigación tenés que presentar candidaturas de manera mujer nuestra presunción era que aquellos partidos que tenían movimiento organizado en mujeres como puede ser Movimiento Ciudadano en el caso mexicano o el PRI o en el caso mexicano que tienen estructuras muy fuertes incluso con aparato burocrático propio y demás deberían tener una mayor apertura a la participación de las mujeres mayor capacidad de de procesar las demandas de las mujeres mayor cantidad bueno candidaturas filtradas por el IFREG y luego mayor posibilidad de representación legislativa ¿cómo llegamos a esa conclusión? amparados en la literatura europea y eso es lo que no ha salido entonces me encanta que nos señales esto porque eso quiere decir que estamos dando por sentado una parte del análisis que lo tenemos que ir a mejorar en el marco teórico y si da igual si tú conoces esta literatura el texto debería resolverte no dejarte esas dudas entonces eso quiere decir que nosotros pensamos que lo tenemos muy claro pensamos que en el texto está claro y para eso hacemos estas lecturas para coser mejor teóricamente con el tema de la categoría de feminización de la política sé que seguramente Caro te va a contestar ahora también pero sí me gustaría precisar es una categoría que Lovendusky crea en el 2005 más tiene un libro donde desarrolla todo este concepto claro está en inglés no está traducido al español nuevamente no es tomar una posición respecto a un carácter identitario del sexo del género de discutir sexo y género no va por ahí simplemente hablan de feminización para llamar y poner luz sobre la necesidad de más participación de las mujeres en la política y todo el libro trata sobre eso qué significan partidos porque ellas son las que estudian partidos cuando nosotros decimos partimos del enfoque neoinstitucionalistas feministas que estamos diciendo estamos mirando reglas y estamos mirando comportamientos las reglas inciden sobre los comportamientos de las decisiones de los actores pero los actores también pueden cambiar las reglas por eso decimos que somos neoinstitucionalistas y decimos neoinstitucionalistas feministas porque dentro de la literatura en los últimos 30 años Lobendusky Jennifer Mona Lena Crook Fiona Mackay Chills Kiltinson Carl Kiltinson Cantola han ido desarrollando un pedacito de la literatura pedacito digo porque somos muy poquitas las que estamos desarrollando esto que miramos el neoinstitucionalismo no en sentido clásico sino cruzados por las desigualdades de género poniendo énfasis en cómo esas reglas moldean patrones comportamientos reglas que reproducen esas desigualdades de género si quedan dudas vamos a ir a revisar para que quede mejor nosotros porque como ya lo hacemos automático como ya hemos escrito un capítulo incluso con Caro sobre qué es el neoinstitucionalismo feminista como que lo damos por sentado pero está perfecto que nos plantees esto para que lo revisemos y también para que quede más clara la definición de feminización de la política yo creo que la mayor crítica con este tema es que al final el paper no llega a desarrollar más sobre las diferencias de feminización que se generan a partir de este análisis hasta ahí nos llegamos nos quedó en el título porque originalmente íbamos caminando hacia ahí pero ya con las 50 páginas tuvimos que parar y dijimos bueno hasta ahí quedó pero se puede incluso quitar del paper porque no no llegamos a ese punto yo coincido contigo María que es muy importante la discusión pendiente que tenemos sobre la vida interna de los partidos sé que me invitaste a un seminario en donde tengo que ver de qué manera no me van a aplicar el 33 pero ya saben mi posición sobre cada vez me convenzo más que es como un diálogo de sordos una parte de la academia está obsesionada con meterse en la vida interna de los partidos pero todos sabemos que los partidos son oligarquías perdona Dolores no es personal no tiene que ver contigo por supuesto pero que en la práctica hay muchos áreas de oportunidad para los partidos latinoamericanos con clave de género o sin clave de género entonces creo que hay una agenda pendiente y yo creo que algún día más allá de la de la presión de la reforma electoral mexicana en la que estamos ahorita metidos deberíamos sin ¿cómo era? sin filias ni fobias sentarnos todos un día a conversar sobre y a intercambiar pareceres más allá de la tensión entre democracia interna y democracia representativa sobre cuáles son las propuestas de reformas que le vamos a hacer a los partidos para que achiquen esa distancia con la ciudadanía y para que sean más transparentes más que sean menos esos jardines secretos de la política que bien señaló Carlos que hoy son respecto a las coaliciones es reinteresante Dolo lo de las coaliciones y también te agradezco que estés aquí y que que hagas esta pregunta yo no estoy pensando en claves de coaliciones estoy pensando en clave de partidos y entiendo lo que dices porque precisamente ahora mismo en México estamos en una gran discusión de cómo van a seleccionar al candidato de la coalición opositora entonces este es el gran tema cuál va a ser el mecanismo cuál va a ser la discusión aquí hay hay reglas claras de la paridad respecto a cómo se integran incluso las candidaturas cuando son coaliciones pero la unidad sigue siendo todavía la unidad de análisis el partido aunque dependiendo de cuáles son los resultados de cada uno de los partidos en las elecciones anteriores puede cambiar el género de cuál pongan la candidata o el candidato entonces acá se complejiza un poco más porque no sólo es partidos coaliciones sino partidos coaliciones resultados anteriores cantidad de distritos en los que compiten para que no las manden a distritos perdedores entonces es mucho más compleja y cuando van en coalición es mucho más compleja esa conexión respecto a cómo resolverlo ahora mismo estamos en dos elecciones para gobernaturas y el resultado de la decisión de la candidatura a la gobernatura de un estado depende de eso depende el resultado de la decisión de la candidatura del otro estado porque además de existir paridad vertical aquí y paridad horizontal en gobernaturas y entonces depende de qué partido de la coalición ponga el candidato va a condicionar quien va de candidato o candidata en el otro estado rocambolesco entonces imagina esto en los distritos es muy muy complejo pero muy interesantes y yo dejaría aquí por espacio por si Carlos o Carolina quisieran comentar o hacer alguna precisión muchísimas gracias Carlos sí sí quién primero bueno yo también nuevamente agradecer ahora los comentarios de la doctora Marván la doctora Salmorán también de la maestra Dolores particularmente en el comentario de las coaliciones también mencionarle que en los datos de hecho por eso también al operacionalizar y ver el porcentaje de representantes mujeres que tenían los partidos en los congresos pues fue más fácil operacionalizar en el sentido de que estamos viendo fracciones de hecho de los 54 partidos con los que ya se trabaja en el universo del trabajo fue sencillo ubicar por partido ya viendo el número de mujeres que tenían en los congresos de cada uno de los países a lo que bueno Verónica ya no está pero mencionaba el caso de Perú y que nada más tiene un partido en el universo con el que trabajamos tiene que ver con que pues el resto de partidos por la inestabilidad que también conocemos del sistema partidista peruano pues no logran cumplir con certeza y rigor los criterios de selección que utilizamos que pues son criterios que se han venido trabajando en el observatorio y que vienen pues también de otros trabajos previos donde ya se han utilizado y donde ya se pusieron una prueba en cuanto bueno a trabajar con resultados no significativos y creo que también bueno esto es una puede llevar una reflexión importante que desde la mediodía estábamos viendo en el seminario de tesis respecto al sesgo de publicación entonces también creo que bueno vale la pena poner sobre la mesa ese tipo de investigaciones donde no se dan los resultados que se esperan con la significancia estadística que podría pero bueno que pues están aportando algo y que bueno esto pues conlleva una reflexión respecto a por qué bueno con el sesgo de publicación muchas investigaciones que pueden abonar a una discusión rica respecto a bueno y contrastar con otros trabajos no logran ver la luz solamente porque el criterio editorial es vamos a publicar solo lo que sea significativamente estadístico tenga significancia finalmente bueno yo agradecer pues a la doctora Flavia a la doctora Caro el haberme invitado a participar en este trabajo ha sido una experiencia donde realmente se valora que hacer investigación también implica un poco de artesanía y de aprender de cómo se hace y bueno la doctora Flavia decía al inicio que hasta se padece que parecía que padecía el trabajar pero no más bien pues ha sido una experiencia completa que pues yo realmente invitaría a quienes son investigadoras investigadores juniors a hacerlo a pedirle a alguien del cuerpo de investigadoras investigadores que tienen experiencia por ponerles una idea y pues trabajar en conjunto porque bueno de esta manera también creo que creemos una comunidad que investiga y que pues hace investigaciones pues que vienen a este espacio u otros y generan una discusión en diferentes vertientes no teórica como la que vimos aquí metodológica como también se planteó incluso de relevancia por los resultados que conllevan entonces bueno muchas gracias por el espacio yo me robo dos minutitos este así rapidísimo y telegráfico sobre tantito para ampliar sobre la feminización de la política en realidad no tiene que ver como decía Flavia con las cuestiones identitarias no tiene que ver con que las mujeres son diferentes o que tanto diferentes de los hombres que además nosotras ahí no estamos comulgando más bien con esa idea del feminismo de la diferencia sino más bien estamos posicionándonos desde el feminismo de la igualdad pero la idea de feminizar la política tiene que ver primero con el reconocimiento de que política sí es una actividad generizada es decir el género importa el género importa porque está en las reglas en las cuales se ejerce la política están los intereses que se están realizando materializando a través de la política en ese sentido por ejemplo la operación de los partidos políticos de los congresos son estructuras son instituciones que fueron creados por los hombres para los hombres y que funcionaban como clubs de toddy hasta hace relativamente muy poco entonces en lo que pone luz la idea el concepto es primero qué pasa entonces qué pasa con las mujeres cuando entran en esos espacios y no quiere decir que las mujeres sean diferentes sino qué pasa a las mujeres cuando entran y se enfrentan con toda esa maquinaria patriarcal visógina con frecuencia que va desde exclusión desde violencias desde comentarios y toda esa serie de retos que enfrentan las mujeres cuando están en la política con las dificultades de articular una agenda feminista o una agenda de intereses que refleje intereses de mujeres en sentido de igualdad de género en sentido más amplio entonces quizá lo que lo que ha permeado un poco más en la literatura pues de la región últimamente ha sido el término como de desgenerizar la política que es como en el espejo en esa idea de que algo que era tan masculino tiene que dejar de ser solo masculino y no quiere decir que ahora lo vamos a hacer femenino sino que tenemos que construir un contexto en el que todos los géneros tengan ese espacio misma posibilidad de realizar ejercer la representación de los intereses a los que se adscriben porque ahí también tenemos todo un gran debate sobre si ser mujer o si ser hombre si eso por ejemplo te determina en alguna manera o que tanto las mujeres representan intereses feministas o de mujeres y todo todo es larguísimo etcétera entonces ahí están esas cuestiones y sobre ese también aspecto de cómo cuál es ese brinco entre las organizaciones el modelo organizativo y si las mujeres van a ganar o no no son solo las candidaturas es como la primera parte pero justo lo que estamos observando y lo que explica por qué algunos partidos incluso en los países donde ITREG es alto tienen más mujeres que otras en los escaños ya tiene que ver con la operación interna los tienen que postular porque la norma les obliga porque las autoridades los obligan y porque si no no van a participar por eso es la postulación pero qué pasa durante las campañas cómo se distribuyen los recursos cómo se asignan los recursos cómo se hacen las campañas cómo son los programas etcétera etcétera eso tiene que ver eso lo decide el partido y en eso tiene mucho más amplia la libertad en algunos países no hay ni reglas sobre distribución de recursos por ejemplo y ahí es donde justo las estructuras generalizadas de los partidos políticos juegan al menos se esperaría que juegan entonces ahí esperaríamos que en los partidos donde hay o esas organizaciones fuertes de las mujeres o secretas de las mujeres donde hay mujeres digamos involucradas más fuertemente pues esperaríamos al menos en teoría en principio que esas reglas generalizadas empiecen a cambiar y empiecen a dejar de favorecer de manera tan clara a los hombres y empiecen a equilibrar la cancha y promover por ejemplo las candidaturas de las mujeres pero quizá ahí tenemos como decía Flavia tenemos que ver por qué no queda claro y pues ahí dejarlo bien puesto en el texto para que para que no haya duda así que pues nuevamente muchísimas gracias a todos por los comentarios y pues gracias a Flavia y a Carlos a aceptarme en el equipo uno siempre siempre aprende como decía María en este seminario y pues haciendo investigaciones con Flavia con Carlos uno siempre siempre aprende son retos nuevos preguntas nuevas cada día que se ocurren y pues también gracias al equipo que nos apoyó con los datos que eso también otra vez es un reto por más que uno dice eso debía ser fácil y no resulta fácil y también quizá es una agenda en la que tenemos que ir trabajando como exigiendo mayor transparencia y publicidad de la data desde la academia hacia las instituciones hacia los partidos parece imposible que cosas es impensable que no puedas encontrar estatutos en una versión actualizada de los partidos políticos o sea uno dice ¿qué está pasando aquí? algo no está funcionando entonces ahí también hay ese reto esa cuestión creo que muy importante pero bueno estamos al filo así que de mi parte un gran abrazo y reconocimiento y agradecimiento a todas y a todos muchas gracias pues nuevamente en nombre de este seminario de la coordinación de este seminario muchísimas gracias por animarse a compartir con nosotros a dialogar y a debatir pues sus ideas en esta investigación y sus hallazgos y también sus retos también muchísimas gracias a quienes nos han acompañado en este espacio desde las redes del instituto recuerden que este este seminario es precisamente para ustedes les invitamos insistentemente Flavia y yo pues a participar activamente con sus comentarios de verdad no vaya cualquier comentario duda por chiquita grande que sea es relevante hoy tuvimos poquitas participaciones espero porque que haya sido porque todo era clarísimo y no por una especie de tema reverencial o nada este no me quiero ir sin antes aprovechar para hacer un recordatorio que es que el próximo 31 de agosto se vence el plazo para el envío de la ponencia en extenso para que puedan participar como ponentes en el tercer seminario internacional las reformas políticas a la representación en América Latina no dejen de enviarnos sus ponencias no dejen de participar este seminario también se construye gracias a ustedes sin más los saludamos y nos vemos para la siguiente sesión un abrazo y nos vemos